Y hola que tal gente, amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video, una nueva clase, esto que se va aprendiendo en 5 minutos Estamos en una nueva clase, un nuevo podcast con más frases comunes en hebreo Como siempre la invitación es la misma, que te suscribas ya mismo a mi canal para que puedas recibir de forma automática todas las notificaciones Cuando subas nuevos videos y nuevas clases a YouTube, no te pierdas ninguno de los videos o de las clases Si te gustan mis clases, compártelas, dale me gusta, deja tu comentario y los estaré leyendo y contestando Y también voy a dejar en la descripción del video el enlace para que puedas ingresar y adquirir el libro de verbos Más de 600 verbos en hebreo, un material que te va a ser muy útil para el aprendizaje de este idioma Pero no solo ahí, te animo a que te unas al canal, no solo a que te suscribas, únete Y podrás disfrutar de videos exclusivos que solo están disponibles para los miembros del canal Y podrás disfrutar entonces del libro de verbos totalmente gratis y una clase personalizada conmigo Ahora si comenzamos con el video del día Muy bien y comenzamos, que es lo que vamos a ver, vamos a ver un frase sobre cómo comunicarse Ok, frases comunes para poder comunicarse en hebreo Ok, comunicarse, son frases que te pueden ayudar casi que en cualquier situación Así que échale muchas ganas a esta clase porque va a estar muy muy interesante Muy bien, vamos a empezar, la primera frase, fíjate esta frase es muy muy común Para que te la aprendas muy sencilla ¿Cómo dirías si estás, no sé, en una, estás viendo, estás en una tienda, por ejemplo De ropa, estás viendo ropa y te comienzan a hablar O vas por la calle y de repente alguien te comienza a hablar Pero quieres decirle, pues yo no hablo hebreo Aunque no es lo ideal que digas eso, pero puede pasar Fíjate, no hablo hebreo ¿Cómo se dice esto en hebreo? A ni lo me da ver hivrit A ni lo me da ver hivrit A ni lo me da ver hivrit Yo no hablo hebreo Pero si fueras una mujer Ojo, porque aquí cambia un poco el sonido del verbo El verbo ya no sería me da ver Sino a ni lo me da ver hivrit Fíjate que se le agrega una e y una t al final A ni lo me da ver hivrit Otra vez A ni lo me da ver hivrit 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 Muy bien Siguiente frase Otra frase muy común que te puede ayudar en cualquier situación Esto no lo entiendo ¿Cómo diríamos esto no lo entiendo? O no entiendo Esto no lo entiendo o no entiendo Vamos a decir las dos cosas ¿Cómo diríamos no entiendo? Si te comienzan de repente a hablar Muy rápido Y tú le dices No entiendo No entiendo en hebreo se dice A ni lo me vin A ni lo me vin A ni lo me vin Yo no entiendo Y si fuera una mujer Pues si fueras tú una mujer O yo una mujer Entonces yo diría A ni lo me viná A ni lo me viná Otra vez A ni lo me vin Para masculino A ni lo me vin Para femenino Y si yo quiero decir algo en concreto Yo no entiendo esto Entonces podría yo decir A ni lo me vin Et Ze A ni lo me vin Et Ze Si lo dices rápido Pues sonaría algo como A ni lo me vin Et Ze Ok A ni lo me vin Et Ze A ni lo me vin Et Ze A ni lo me vin Et Ze Otra vez A ni lo me vin Et Ze A ni lo me vin Et Ze Ok Pero y si le quieres decir Puede Puede Decirlo más despacio Puede hablar más despacio Ok Como diríamos Usted puede hablar más despacio Usted puede hablar más despacio Ok Y si fuera una mujer Ok Siguiente frase Por ejemplo Si yo quiero preguntarle a alguien Si usted habla español A una persona en hebreo Le quiero preguntar ¿Usted habla español? Entonces ¿Cómo se diría? A ta me da ver Y vrit A ta me da ver Y vrit O si fuera una mujer At Me da ver Y vrit At Me da ver Y vrit Ok A ta Me da ver Y vrit At Me da ver Y vrit Ok Siguiente frase Habla aquí Alguien Y Digamos El idioma Por ejemplo Español Ah bueno Esto que les dije Anteriormente Me equivoqué Lo que les dije Anteriormente Es si usted Habla hebreo Yo quería decir Era español Entonces ¿Cómo se dice español? Esfaradit Por lo tanto Nos quedaría A ta A ta Me da ver Esfaradit O sea Tú hablas español O si fuera una mujer A la cual me estoy refiriendo At Me da ver Esfaradit Ok Ahora ¿Qué pasa? Si yo quiero decir Aquí alguien habla Digamos Español Aquí alguien habla Español ¿Cómo se dice? Se dice Mi chupo Me da ver Esfaradit Mi chupo Me da ver Esfaradit Ok Aquí alguien habla Español Y fíjate que solo hay una forma de decirlo ¿Por qué? Porque es algo general Aquí ya no me estoy refiriendo Ni a una mujer Ni a un hombre Sino a alguien Alguien habla aquí Español Y algunos idiomas ¿Cómo diríamos? Español Ya lo vimos Esfaradit Pero ¿Cómo diríamos? Inglés Anglit Inglés Anglit ¿Y cómo se dice el idioma francés? Tzar Fatit Tzar Fatit Tzar Fatit ¿Y cómo diríamos el italiano? Italquit 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 Y el español ya lo dijimos Sfaradit ¿Y cómo diríamos el ruso? Rusit Rusit El ruso sería Rusit Siguiente frase Por favor Por favor Escríbalo ¿Cómo diríamos? Por favor Escríbalo O por favor Escriba Por favor Bevakasha Y escriba Si le estás hablando un hombre Entonces Tichtov Tichtov Bevakasha Tichtov Y si fuera una mujer A la cual estás hablando Tichtov Bevakasha Tichtov Bevakasha Tichtov Bevakasha Tichtov Y si quieres que lo repita Si le quieres decir Repítalo Por favor Se diría Tichtov Tichtov Alze Bevakasha Tichtov Tichtov Que es volver Tichtov Alze O sea A esto Bevakasha Y si fuera una mujer Que se le estuviera hablando Tichtov 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 Alze Bevakasha Tichtov 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 Alze Bevakasha Y la última frase Del día de hoy Un momento Por favor ¿Cómo diríamos? Un momento Por favor Entonces Se dice Rak Rega Bevakasha Rak Rega Bevakasha Rak Rega Bevakasha Y muy bien amigos Me despido por el día de hoy Esto era todo lo que les quería compartir En esta clase Nos estaremos reencontrando En un nuevo video Con más de esto que seamos aprendiendo Hebreo en 5 minutos Y continuaremos viendo Más frases Comunes en Hebreo En un nuevo video En un nuevo video En un nuevo video Gracias.